Exitosa jornada de acción humanitaria lideró la Organización Femenina Popular OFP durante el fin de semana en Barranca Bermeja y en Santa Rosa Sur de Bolívar, una expresión de solidaridad y respaldo llevada a práctica para mujeres de la región, con el apoyo de organizaciones sociales, la Alcaldía de Barranca Bermeja y Santa Rosa del Sur, Personería, Defensoría del Pueblo, entre otros organismos con diversidad de servicios que fueron brindados para bienestar del género femenino en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La presencia de siete ministerios del Gobierno Nacional, encontramos la presencia de la institucionalidad local con una oferta institucional en donde están abriendo las puertas para que las mujeres, a través de nuestra voz, a través de nuestro sentir y de nuestras propuestas, le digamos a esta administración municipal y al Gobierno Nacional cuál es la ciudad que queremos. Queremos una ciudad segura para nuestras vidas como mujeres y para nuestros hijos y para el territorio. Hemos venido aquí con toda una delegación internacional, hemos venido con la senadora también, Gloria Flores, con las diferentes entidades del Gobierno Nacional, no solo a escuchar, sino también a asumir compromisos desde el Congreso de la República para visibilizar a través del control político que nos corresponde qué le están pasando aquí a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Con el acompañamiento de la senadora Gloria Flores, se realizó la jornada, quien en el escenario resaltó la importancia del evento y ratificó su compromiso por las mujeres de la región. Estamos aquí presentes para decirles que son muy importantes para la vida de nuestro país y que estamos preocupadas por las situaciones de violencia que se viven acá, pero que sabemos que con inversión y con un acuerdo y una alianza profunda entre lo nacional y distrital y las organizaciones de las mujeres podemos sacar adelante muchas iniciativas que pongan al centro la vida de las mujeres y la paz territorial que es tan importante hoy en Barranca y en el Magdalena Medio. El alcalde de Barranca Bermeja hizo presencia en la cancha Polipolvo de la Comuna 7 de Barranca Bermeja y junto a la gestora social mostraron su apoyo a la jornada liderada por la OFP. Bueno, primero que todo felicitar a la OFP por este evento que estamos organizando en conjunto, maravilloso ver todos los servicios, toda la oferta institucional que tenemos acá hoy desde la Polipolvo en la Comuna 7 de Barranca Bermeja y no desearles un feliz día de la conmemoración de los derechos de la mujer, no es un día cualquiera, es un día muy especial porque es el día en que se tienen que recordar todos los derechos que tienen las mujeres, luchar por esa igualdad de derechos también y de oportunidades. Entonces decirles a todas las mujeres que de nuestra parte, de este nuevo capítulo que estamos escribiendo, las mujeres van a ser protagonistas y sus derechos se harán valer y serán respetados. Compromiso con las mujeres de toda la ciudad, incluida también las mujeres rurales, llevo también un mensaje donde he dicho que las mujeres rurales han estado abandonadas por mucho tiempo, ya es hora también de incluirlas, incluirlas en el plan de desarrollo, incluirlas en cada una de las actividades que hagamos desde la Alcaldía, entonces mi compromiso total con las mujeres de Barranca Bermeja. Esta acción humanitaria culminó con la jornada realizada exitosamente durante el domingo en Santa Rosa Sur de Bolívar, demostrando una vez más que la Organización Femenina Popular continúa asegurando así que las mujeres accedan equitativamente a la asistencia y a los servicios en el marco de la ayuda humanitaria.